¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crea Conmigo JCG, donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. ¿Les gustaría crear el báculo de la sabiduría de Kung Fu Panda 4? Acompáñenme hasta el final del video para que puedan ver paso a paso cómo realizarlo de una manera muy sencilla. Los materiales que vamos a necesitar serán engrudo, papel, cartón, alambre, cinta adhesiva y un tubo de PVC o puedes ocupar un palo de madera redondo. Este será del tamaño, más o menos a la altura de la persona que lo va a utilizar para que te quede de esta forma. Como primer paso vamos a realizar la base principal, como lo podrás estar observando. ¡Comenzamos! Bien amigos, como les explicaba, vamos a necesitar nuestro tubo de PVC. Este tiene una medida de grosor de tres cuartos de pulgada, pero pueden utilizar cualquier otra cosa, algún palo redondo y ya saben que lo primordial es utilizar lo que tenemos a la mano en casa para no generar algún costo extra. Y bien, vamos a necesitar trazar la figura de nuestro báculo de la sabiduría. Yo tengo aquí ya mi boceto dibujado, entonces de este también no se deben de preocupar. Les voy a dejar en la descripción del video esta plantilla para que únicamente recorten, unan dos caras, porque vamos a recortar dos caras en cartón para unirlas y crearle un poquito de volumen como lo estarán observando. Y bien, entonces vamos a recortar lo que será nuestra plantilla para recortarla en el cartón. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí en esta parte continuamos Música y bien amigos como pudieron observar después de poner el alambre en el contorno de nuestras piezas le puse las capas de papel en este momento únicamente le he puesto una capa de papel la dejé secar por completo y ahora si lo siguiente que vamos a realizar es pegar ambas caras poniendo nuestro hule espuma en el centro para que esto cree un poquito de volumen y se vea mejor nuestro accesorio recuerden que también si no tienen hule espuma pueden ocupar más capas de cartón la finalidad de esto es darle volumen a su accesorio entonces para esto voy a ocupar un poquito de pegamento de contacto se lo voy a poner en ambas caras para que de esta manera me sea más fácil adherirlas en la orilla le voy a poner cinta adhesiva y posteriormente volveré a poner algunas otras capas de papel para perfeccionar esta parte de nuestro báculo sagrado de la película Kung Fu Panda 4 continuamos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el interior de esta forma y así más o menos se verá nuestro accesorio. También recuerden que si quieren perfeccionar la superficie de sus accesorios, utilicen una lija para madera del número 100 y lijen suavemente la superficie hasta que adquiera la apariencia que ustedes quieran o la superficie perfectamente lisa. Bien amigos, nuestro siguiente paso vamos a realizar, adherir esta parte superior a lo que es nuestro tubo de PVC. Quiero que observen que en el tubo de PVC también le puse un poquito de foamy para moldear, ya está totalmente seco y lo que voy a hacer es introducir estos alambres como estarán viendo, pero primero voy a poner la esferita también en el centro de nuestra pieza de la parte de arriba. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos como pudieron observar unimos ambas partes de nuestro accesorio. Le puse un poquito de pegamento de contacto en la unión, posteriormente cinta adhesiva y finalmente le puse otras capas de papel para perfeccionar esta área. Traté de dejarlo lo más liso posible, pero si no se puede recuerden que pueden ocupar la lija para madera del número 100. Y en este momento vamos a realizar nuestro último paso que será pintarla. Para esto vamos a ocupar pinturas acrílicas color blanco, que será la base principal de este accesorio. Posteriormente iremos dando el acabado con color verde agua y color turquesa. ¡Continuamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos, de esta manera hemos terminado el báculo de la sabiduría de la película Kung Fu Panda 4. Espero que les haya gustado. Que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizar su propio accesorio desde la comunidad de su casa con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. Si les gustó este video regálenos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!